¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bueno, hoy sí tengo mis audífonos. Aquí está el micrófono. Este, y bueno, hoy vamos a hacer un unboxing de un regalo de Navidad que viene de parte de mi mamá. Gracias mamá, que quiero, si estás viendo esto. Este, ¿y qué es? Es una boquilla. Vamos a dejar la bolsita a un lado que después me puede servir para algo. Es una boquilla de Yamaha. Una SL48S, caño pequeño para trombón. Así que vamos a abrirla. Como podemos ver, esto viene protegido con una cajita dentro de otra caja. Aquí ya no queda nada. Y ya vamos a ver. ¡Vualá! Y esto ya no sirve para nada. ¡Nada, mentiras! Esta boquilla la voy a estar guardando en su empaque original porque quiero conservarla al máximo posible. Y como ven, está nueva todavía. Todavía trae su empaque original. Así que bueno, vamos a abrirla. Voy a hacer una pausa porque esto es muy... Tiene mucha cinta y puede tardar mucho. Así que bueno, nos vemos cuando ya esté todo arreglado. Todavía no he terminado, pero aquí ya se está soltando mucho. ¡Epa! ¡Epa! Ahí. Ya se soltó mucho. Y sí, está abierto. Se saca de por acá. Y este plástico a la basura. ¡Wow! Está completamente nueva. Se ve re ilusiente. Es una Yamaha 48. Para trombón. Que sería más o menos la equivalencia de una Vincent Bach 6,5 AL en trombón. No, todavía no tiene saliva. Y no les voy a mentir. Ya tenía esta boquilla desde hace varios días y sabía. De hecho, yo mismo elegí la bolsita para empacarla. Pero en realidad es un regalo de mi mamá. Pero he esperado este día para hacerle el review con ustedes. Y bueno, hoy traje la 2S para que la comparemos. A ver, voy a tratar de emparejar las copas de... No sé si se vea de seguro porque la 2S ya es viejita y la Yamaha es nueva. Pero por lo que veo, la copa de la Yamaha es un poquito más grande y el grano es un poquito más abierto. El ancho. La Yamaha es un poco más ancha, sí, se nota. Ambos son caños delgados para que sirvan en mi trombón. Y el ring. Hay una diferencia abismal en el ring. Este es mucho más grueso. Supongo que ha de sonar un poco más oscuro. Pero bueno. Aquí desde la perspectiva real, sí se notan muy... Se notan similares, pero se siente la Yamaha más pesada. Y aparte que es como un poquito más grande que la 12, sí, se siente. Más si lo ves diagonalmente. Sí, es mucho más grande y onda. Como pueden ver, si le meto el dedo, alcanza a hacer como un poquito más del primer... Este... La primera parte de mi dedo. Mientras que la... Mientras que la 12... No alcanza ni a hacer la primera parte. Es muy... Muy... Es muy poco onda. Pero bueno. Ya tengo el trombón armado para que hagamos el test de sonido. Ya vuelvo. Bueno. Ahora sí. Este... Aquí tenemos el trombón. Vamos a probar a ver la 12. No sé si se capta aquí con el micrófono. A ver la 12. 12. 12 C. No, mentiras. Eso no es lo que voy a hacer. Vamos a hacer la escala de CbM mayor. Porque yo acostumbro a probar esta... Las cosas nuevas con CbM. Y ahora las primeras infecciones de la 48. Como noto de ahorita, primer hizo. Es que me da un sonido más amplio en general. Como noto es que es mucho más fácil hacer los graves con esta. Porque es más grande. Este... En general. Y por qué. Es que la 12 ya me está quedando algo pequeña. Pero... Esta no es la última vez que la van a ver. Tal vez la... Si aprendo a editar. A hacer... No sé. Pantallas divididas con varios editores. No sé. Con algún editor. Este... Tal vez la primera parte la haga con este. Pero... Pero con este... Esto es muy similar. Pero... Las diferencias... Al tocar sí se sienten. Me da un sonido como más amplio. Más bonito. Más llenito. En general. Y wow. Me encanta. Es muy guau. La 48. Que tengo que notar. Es que he mirado las especificaciones por internet. Y... La 48. La copa. El ancho de la copa. El interno de la 48. Es un poco más pequeño que la Vincenbach 6.5L. Pero en esencia son casi lo mismo. Así que bueno. Esta fue la demostración de la Yamaha 48. El unboxing de la Yamaha 48. Y bueno. Espero que les haya gustado. Y bueno. Este no va a ser el último... El último video que vaya a subir hoy. Sino que voy a subir... Otro. Tocando. Así que bueno. Adiós.